Y la situación es un poco la que manteníamos ayer. Los cauces tanto del Torre del Bernesga siguen en estado de alerta, en estado en el que ha superado lógicamente el umbral y permanecen cortados todos los accesos a los ríos, tanto las pasarelas como a niveles de acceso peatonal. También permanece cortado el paseo de Salamanca por un embalsamiento de agua que hay, no tanto por el desbordamiento del río, sino por una situación de imposibilidad de aliviar las aguas caídas y también las dificultades que hay en el paseo de la granja. Hay que esperar a que se retome la normalidad en la situación para poder una valoración de daños. Evidentemente daños va a haber, hay algunos que ya son visibles, sabemos que algunas de las pasarelas peatonales del río, las barandillas, en algunos de los casos están completamente destruidas. Me preocupa más no esa parte ornamental, sino la parte estructural de las estructuras, de las pasarelas. Una vez que la situación se normalice, valoraremos, como también la situación en la que se puede encontrar también el puente San Marcos, que por sí tenía algunas dificultades o deficiencias desde el punto de vista de su cimentación. Así que vamos a esperar a hacer una valoración cuando la situación se normalice completamente. Gracias. 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 Gracias.